Buenas tardes, estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Les invitamos a que hagan una oración con nosotros, ¿verdad pastor? Claro que sí, ¿verdad padre? Bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este cafetín, gracias por darnos esta oportunidad para que nosotros podamos exponer tu palabra, unge nuestros labios para que sean palabras tuyas y podamos nosotros enseñar la sana doctrina en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pastor, en este cafetín es el último de este año 2020. Le damos gracias a todas esas almas despiertas por saber más de la palabra de Dios, ¿verdad? Claro que sí, esperamos eso en Dios, ¿verdad? Sigan orando por nuestro ministerio para que este evangelio glorioso llegue a muchos lugares en la paz de la tierra. No les pedimos ofrendas, sino su oración para que nosotros podamos continuar y no seamos perseguidos. Así mismo es. Y estamos celebrando nuestro programa número 43. Le damos gracias a Dios y a todas estas almas despiertas buscando de la palabra de Dios que siguen y inviten otras personas así. Si están dormidas, despiértenlas porque estamos en los últimos tiempos y hay que estar despiertos con todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Pastor, el tema de hoy, el tema de hoy es algo que está también un lomito y es muy bueno. Es un pernil, es un pernil con arepa lo que tenemos acá y le damos gracias a Dios por eso. Las personas que nos están viendo por primera vez nos pueden seguir por estas redes sociales a través de ese ojo mágico. Pastor, las maldiciones generacionales es una falsa doctrina. ¿Por qué este tema, Pastor, de la falsa doctrina de las maldiciones generacionales? Porque nos ha invadido la iglesia del Señor. Esta falsa doctrina tiene alrededor de entre 15 y 20 años. Entre 15 y 20 años está inundándose las iglesias, las iglesias de prosperidad, las iglesias de pares de sufrir, las iglesias con evangelios chuecos, con adulterados. Y es muy triste, ¿verdad? Porque tienen falsas enseñanzas y les han hecho daño a muchas personas, a muchos creyentes. Y eso de las maldiciones generacionales, esa falsa doctrina impide que la persona tenga libertad para predicar a Cristo vivo y predicar el glorioso evangelio que nos han mandado a llamar. Sí, es, Pastor. Pero, Pastor, una pregunta. ¿Qué es una falsa doctrina de las maldiciones generacionales? Bueno, falsa doctrina se llama la mala enseñanza. Una doctrina falsa, una enseñanza falsa que no es bíblica, que no proviene de Dios, ¿verdad? Sacaron algo de contexto. Entonces, si tú sacas algo de contexto sin que sea una doctrina establecida por Dios, se le llama doctrina de demonios, ¿verdad? Porque Dios no tiene medios, ¿verdad? Porque tú eres hijo de Dios o hijo del diablo. Eres luz o eres tinieblas. Tienes la doctrina sana o doctrina de demonios. Aquí no hay diablos medios cuernudos y medios rabones. Todo tiene que estar de un lado o de otro porque Dios no lo acepta porque es un Dios celoso y todopoderoso. Así mismo es. Y bueno, ya te están viendo. O tú estás de un lado o estás del otro. No puedes estar entre los dos porque no tiene lógica. La Biblia lo llama doctrina de demonios. Primero de Timoteo 4.1. Y también el Señor dice, o eres frío o eres caliente. Porque si estás tibio, ¿qué pasa, pastor? Te vomitará de su boca, dice la palabra. Entonces, es muy claro lo que se está hablando acá. Y esas almas despiertas, le decimos que despierten a otros porque estamos en los últimos tiempos. Claro que sí, ¿verdad? No es en Romanos 13, ¿verdad? Ya despiértate de tu sueño espiritual. Es tiempo que despiertes, iglesia. Estamos en los últimos tiempos. Pégate a la sana doctrina. Así es. Pastor, ¿y de dónde sacan estas falsas doctrinas de las maldiciones generacionales? Bueno, hay dos partes que las sacan de Deuteronomio 5.9, la segunda ley, pero más de Éxodo 20, ¿verdad? De los diez mandamientos. Éxodo 25, lo vamos a leer, que dice, no te inclinarás a ellas, de que está hablando de la idolatría, ni las honrarás, porque yo soy el Señor, tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, agarran ese versículo y dicen, oh, tú estás maldito hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Tienes que hacer algo al respecto. Y, bueno, pastor, pero ¿cómo nosotros? Imagínense usted, si esto es una falsa doctrina, una falsa enseñanza, y hay mucha gente que ha caído en eso, ¿qué le recomienda a las personas que están entrando a una iglesia nueva que no saben nada de esto? Claro que sí, ¿verdad? Y muchos se preguntarán, bueno, y el pecado original, el pecado original no es una maldición hacia nosotros, es consecuencia de lo que hicieron nuestros antepasados. La consecuencia es que no hay ni uno ni uno bueno, eso no se transfiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios lo instituyó así, ¿verdad? Pero si usted entra a una iglesia, lo primero que tiene que hacer es como la iglesia de Berea, va a escudriñar todo a través de la palabra de Dios. Que todo lo que diga su pastor, no importa qué diga, filtrelo por los oídos de Jesucristo si eso le pertenece a la iglesia o no, y es parte de la sana doctrina de la iglesia. Porque si no es, dice la Biblia, que es un mandamiento para la iglesia, ¡corra de ahí por su vida! Porque se va a contaminar y va a contaminar a otros. Exactamente, y como nosotros tenemos un estudio también en la antesala de los nombres de Dios, hay un nombre que es, que él es el guía, ¿verdad? Y pídale sabiduría al Señor porque él lo va a guiar a toda verdad. Claro que sí, ¿verdad? Dice que el Espíritu de Dios te guiará a toda verdad. De ninguna parte de la Biblia nos dice que nos va a guiar a medias verdades. Exactamente. Pastor, ¿y qué dice Deuteronomio 5.9? Lo mismo, lo mismo son los mismos mandamientos, pero no la vamos a leer, ¿verdad? Vamos con la siguiente pregunta, hermano. ¿Cómo te enseñan, pastor, esta falsa doctrina en las iglesias fake, falsas? Verdad, esta doctrina de las falsas generaciones generacionales, de las maldiciones generacionales, te engañan, te tratan de convencer que tú eres responsable y culpable de los pecados de tus antepasados, ¿verdad? Y que tienes que romper con esa maldición y que necesitas participar en un tipo de ritual hecho por ellos, ¿verdad? Ya sea que ellos lo especifican, pero ese es un ritual porque no es bíblico lo que ellos dicen que tú tienes que romper con esas maldiciones. En ningún lado de la Biblia te enseña a romper maldiciones. Eso es, como usted dice, fake. Exactamente. Pastor, pero antes de ir a la quinta pregunta, yo digo que ellos se aprovechan también de las personas cuando van a la iglesia por un motivo que es el equivocado, por decirlo así, como la parte económica o por la parte de desamor, su matrimonio, el divorcio. Entonces ellos dicen, oh, no, es que tú tienes maldiciones generacionales. A lo mejor tienes un abuelo que era así. A lo mejor tienes uno que era ladrón. A lo mejor. Entonces por ahí es que te agarran, ¿no? Claro que sí. Te dicen que tú eres alcohólico porque tu abuelo era dueño de una pulquería. Exactamente. Y si te dicen, bueno, si tú eres mujer, te sientes mujer porque en tu antepasado había uno que se creía mujer, ¿verdad? Sí, son mentiras, ¿verdad? Y desgraciadamente el padre de mentiras es Satanás. Ok, pastor. Ahora la quinta pregunta es, ¿cómo son estos rituales de liberación en la doctrina falsa, fake, de las maldiciones generacionales? Bueno, estas personas hacen sesiones de oración, ¿verdad? Tratan de reprender, imponen manos, confiesan, tratan de decir que ellos rompen las ataduras, ¿verdad? Que eso solamente es puro sortilegio y santería, hermano. Es sortilegio y santería dentro de las iglesias hacer ese tipo de rituales. Pero lo peor de todo es que no solamente te hacen ese ritual de santería y sortilegio una sola vez. Lo repiten varias veces porque según ellos todavía no están liberados. Si tú no estás liberado de una cosa, de otra. Y así te traen que estás tú endemoniado, maldecido y todo, que eso es mentira, ¿verdad? Porque el que tiene a Cristo Jesús no tiene ninguna de esas dos cosas. Ok, pastor. Pero entonces, ¿qué es santería? ¿Qué es sortilegio? ¿Verdad? Santería es mezclar la palabra de Dios con brujería. Eso se le llama santería, ¿verdad? Cuando un santero usa velas, magia negra y usa Dios, el nombre de Dios o escrituras de la palabra de Dios. Eso se llama santería, ocultismo, ¿verdad? Que él hace conjuros o imposiciones de manos. Por eso es muy importante que tú no te dejes de poner las manos de nadie porque tú no sabes si esa persona es un santero o un brujo, ¿verdad? Sortilegio quiere decir someter la voluntad de alguien o modificar su destino mediante brebajes, oraciones, fórmulas, acciones, que también se le llama a eso hechicería. Ok, pastor. Entonces, aquí lo que podemos ver, pastor, es que estas personas están aplicando una cosa que es una mezcla, digámoslo así, del ocultismo con lo que es la palabra de verdad. Nada más le falta llevar la huija en vez de la Biblia. Exactamente. Ojo pelado a todas esas almas despiertas que están ahí buscando la palabra de Dios. Inspiren a otros a que también se despierten en estos tiempos. Pastor. Bueno, quisiera añadir algo, algo muy importante porque me llamó mucho la atención lo que usted mencionó. La mayoría de las personas que caen en estas maldiciones generacionales, esta falsa doctrina, porque las personas buscan a Dios con el motivo incorrecto. Tenemos un cafetín de cuál es el motivo correcto para buscar a Dios. Aquí vamos a poner el link para que usted lo vea. Amén. Eso es muy importante porque si usted no tiene el motivo correcto para buscar a Dios, usted va a caer en toda clase de hechicerías y brujerías en las falsas iglesias. Exactamente. Y las cosas de Dios no son a veces rápidas. Dios toma su tiempo para cada persona y los que buscan las cosas rápidas son los santeros, toda esta gente que quiere el camino corto. Claro, el santero te dice quítate el reloj, quítate el anillo. Y esos también esos pastores que también son fake, son falsos. No, son pastores, son lobos, rapaces. Y estamos aquí en este programa para denunciarlos porque nosotros somos apologéticos y defendemos la palabra de Dios a capa y a espada porque nuestro Señor es Jesucristo. Exactamente. Y Jesucristo nunca hizo eso. Y eso nunca aparece en la Biblia de que Jesús pedía bienes. Exactamente. Yo nunca vi que Jesucristo le dijo a ver, Simón, quítate el reloj. Exactamente. O por lo menos dame tu sandalia. Yo nunca vi a Jesús que le decía, hey, dame tu sandalia o dame esta casa, esta propiedad o dame un burrito. Nunca se dio eso en la palabra de Dios. Eso no sale, pastor. Claro, claro. Pero, pero es importante que sepamos estas cosas que nos abran los ojos y que nos dé luz en vez de oscuridad. Pastor, es importante porque supuestamente te liberan estas personas de estos ritos, de estas maldiciones generacionales que buscan ellos. Ponga mucha atención, como dice mi hermano, mi hermano de milicia, mi hermano Eduardo, despierte de su sueño espiritual, porque estos te tratan de sacar de ese pecado que hicieron antes de por herencia, enfermedades, adicciones, patrones, crisis financieras de tus antepasados, que tú llevas esas maldiciones contigo cuando la Biblia dice todo lo contrario. Exactamente. Exactamente, pastor. Pero entonces, ¿cuál sería? Bueno, eso vamos a dejarlo al final, ¿verdad? Vamos a dejarlo al final como un juguito para así, para ponerle así a la carnecita que se está friendo aquí en este programa. Al pernil, al pernil. ¿Verdad? Con las arepitas, con mantequillita y todo. ¿Verdad? Y vamos a dárselo al final a estas bellas personas que están despiertas buscando la palabra de Dios. Pastor, ¿por qué practican estas personas estas falsas enseñanzas? Y aquí estamos hablando de los líderes, de los pastores, ¿verdad? De las maldiciones generacionales. Como dice el primero de Pedro 5.2, para satisfacer su vientre, ¿verdad? Tito 1.7 nos dice que estos están enfocados en el dinero, no en usted, por manipulación, ¿verdad? Para atar las personas en esa iglesia. ¿Sabes qué? Tú estás con maldiciones generacionales. Tú no puedes irte a ningún lado porque estás atado y Satanás te tiene atado. Y te tratan de retenerte, te engañan con otras palabras. Te dicen, tú naciste en esta iglesia, aquí te quedas, tú te bautizas aquí, aquí Dios te quiere. Exactamente. Y te dan hasta una tarjeta de membresía, te dan tu diploma de bautismo, ¿verdad? Cuando eso no significa nada para el Señor. Es importante eso. Solo le sirven a su vientre. Exactamente. Entonces, cuídense. Cuídense de todas estas personas. El Señor Jesucristo no daba a nadie ninguna libretita de que pertenecían a un club, ni nada de eso. Eso no aparece en las escrituras. Pero las personas que están entrando, si están viendo esto en la iglesia, lean bien la palabra, escudriñen para que salgan de ahí corriendo. Pastor, ¿en dónde se practican estos rituales de la falsa doctrina de las maldiciones generacionales? Lo pueden hacer en muchos lugares, en sus mismos locales que ellos usan como iglesia, ¿verdad? Porque no son santuarios, porque si tú haces eso no eres ningún santo, ¿verdad? También lo hacen en retiros espirituales, campamentos, en casas particulares, ponen un equipo VIP de liberación y cosas así que son aberraciones para Dios. Hacen hasta un ministerio falso, hermano. Con eso le digo todo. Ok, pastor. Es muy importante lo que usted está diciendo porque la manipulación es como un pulpo. Se agarra de varios lados y es importante tener los ojos abiertos. Pastor, ¿pero qué nos dice la Biblia? ¿Verdad? De nosotros que llevamos estas maldiciones supuestamente de otras personas. Bueno, la Biblia nos ha dado, por ejemplo, en Santiago, que nosotros somos concúpices de nuestro propio pecado, concúpices de nuestro propio pecado. Nadie puede pagar nuestro pecado más que nosotros mismos. Aquí no hay nada que le aventamos la bolita a otro, que Eva tuvo la culpa, que la serpiente tuvo la culpa. Cada quien es responsable de sus propias acciones porque Dios nos hizo seres morales para que nosotros fuéramos responsables de nuestras propias pecados o nuestras propias acciones. Pero vemos en Jeremías, ¿verdad? Jeremías 29 dice, en aquellos días ya no dirán más, ¿verdad? Porque era un dicho por los hebreos muy conocido a que los padres que comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen de pera. Quiere decir que ellos tenían la responsabilidad, que ellos llevaban los pecados. Como dice Jesús, ¿verdad? Cuando sanó a una persona, a sus discípulos, le preguntaron quién de éste pecó, él o sus padres. Le digo, ninguno de estos yo hice para glorificar el nombre de Dios porque nadie lleva el pecado de otro, ¿verdad? Y podemos ver la respuesta en Deuteronomio, ¿verdad? Capítulo 11, ¿verdad? Porque mucha gente ahora sí se van a quedar con la cara de what, como dicen muchos, ¿verdad? What, ¿por qué? ¿Quién es el que te maldice? ¿Quién es el que te bendice? Dios. Dios es el único que puede maldecir y bendecir, ¿verdad? Y dice en Deuteronomio 26 al 28, aquí yo pongo delante de ti y de vosotros la bendición y la maldición. ¿Cómo tú puedes ser bendecido? Si tú haces los estatutos para Dios en estos tiempos. ¿Cómo puedes tú ser maldecido? Si tú te sales del carril de Dios. Porque Dios eso sí maldice tu propio pecado, pero tú no puedes acarrear ninguna maldición espiritual. Ese es ilógico, ¿verdad? Porque Dios tiene el control y cada persona la salvación es personal. Imagínese, no puedo ser salvo porque mi abuelito se robó el cambio de las tortillas, válgame Dios. Es increíble que alguien crea en una doctrina falsa así. Es terrible. Investigue cuánto tiempo tiene esta falsa doctrina, 15 a 20 años. Dice el apóstol Pablo, te han hechizado. Te han hechizado, le dice a los gálatas. ¿Qué te hicieron? Te hicieron brujería. Ahora ya no crees en la verdad, crees en la mentira. Eso es muy importante que tú sepas que las maldiciones generacionales no existen. Cada quien es culpable de su propio pecado. Eso es lo más importante que tú quieras, que quieres saber en este cafetín. Y también tenemos que decirle a todas esas personas, despierta en la palabra de Dios, que cuando murió Jesús en la cruz del Calvario, Él pagó por todas las maldiciones, oigan, de todas las personas. Y solamente, y solamente la manera de uno, ¿verdad? Porque Él nos dio libre el verdrío. ¿Aceptar a Dios o no aceptar a Dios? O la bendición o la maldición, ¿no, pastor? Claro que sí, ¿verdad? Se lo vamos a explicar como un niño de kinder, ¿verdad? Cuando Jesús fue a la cruz, llevó todas las maldiciones nuestras. ¿Por qué? Porque la vida de Jesús en el Antiguo Testamento, desde que nació como bebé en Belén, hasta que murió a los 33 años y medio, su vida perfecta, su vida que hizo, completó toda la ley, fue imputada a nosotros. Y no puede haber maldición en aquellos hijos de Dios, no dicen Gálatas. Toda maldición ha sido clavada en la cruz. Exactamente. Lo que tenemos que hacer es solamente confesarle nuestros pecados a Él diariamente, porque aunque nosotros seamos renovados por su sangre, todavía seguimos teniendo malos pensamientos, malas palabras, malos hechos, pero a Él nos llena de su amor, nos llena de su sangre y nos limpia cada día. Dice que nuestros pecados quedarán blancos como la nieve, ¿verdad? Necesitamos de su gracia todos los días. ¿Por qué? Porque alcanzaremos esa perfección algún día, nos dicen Filipenses 1.6. Entonces, pastor, ¿qué le podemos decir a esas almas que se están despertando? Claro, que hay una sola palabra, es un despertador. La Biblia lo llama las buenas nuevas de salvación. Es la única palabra que te puede hacer despertar y ingresar a la familia de Dios y hacerte una nueva criatura. Que tú sepas que tú tienes una enemistad con Dios, que tú eres enemigo de Dios, que tú eres un delincuente ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque has pecado y la paga del pecado es muerte. Pero hay una solución, hay una salvación que se llama las buenas nuevas de Dios. La última noticia de Él que está en 1 Corintios 15, del 1 al 4. El mismo Jesús se la confía al apóstol Pablo para que Él nos diga que si nosotros creemos lo que hizo Jesús en la cruz, seremos salvos. Si no hemos creído, creímos en vano. Que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resultó al tercer día según las Escrituras. Y según las Escrituras tenemos que tener esa fe en su sangre preciosa, como dice Romanos 3.25. Esa es la única que nos va a limpiar y nos va a hacer despertar de este sueño espiritual. Y yo te aseguro, querido hermano de Cristo Jesús, que cuando tú creas de todo corazón lo que hizo Jesús, habrá un poder en ti, el Espíritu Santo estará dentro de ti. Y tú sabrás cuando te traten de engañar con estas maldiciones generacionales, que esta es una falsa doctrina. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y feliz año 2021.